Listo Pues eso Que no la dieron con queso Vale Pues ahora ya si puedo cambiar el título del directo Para que la gente no empiece aquí a volverse loco Vamos a hacer aquí Pintura y charlas del hobby El comebacks Taratam Bueno, ¿qué habéis? ¿Habéis hecho...? Que si ahora hay reto pintura Puede que haga reto pintura Espérate, ¿hoy es la última semana de junio o todavía nos queda...? Lo vamos a poner El 30, ¿vale? Es que esta semana estoy de mañanas El 30 o el 29 El martes o el miércoles Es que mañana tengo que trabajar De mañanas y seguramente no creo que haya Mucho para... Mucho de reto pintura, ¿sabes? Que si se sabe el porqué de qué El porqué de qué, Edward ¿De qué se tiene que saber? Vamos a ver A ver Sentido común Games Workshop, ¿qué es lo que quiere? Arruinaros y quedaos con vuestro dinero Quedarse con vuestro dinero, ¿no? Vale ¿Qué es lo que va a sacar Games Workshop Después de sacar la caja de Dominion? Una caja que va a valer 130 euros Y que trae... No trae ni la mitad de lo de Dominion Más una escenografía O no trae escenografía Y un reglamento versión cutre Pequeñita Y que muchísima gente lo va a comprar Por el reglamento Porque sí Para llevarse la edición de bolsillo con ellos O por las miniaturas Porque... Han llegado tarde a Dominion Y con eso ya lo complementan O por... Hay muchísimas cosas Entonces Ahora Pues no se ha... No se ha publicado Porque has puesto una palabrota Básicamente Y me la ha dejado aquí en bloqueado A ver Te la he publicado ya, ¿no? Joder, Max Lo veo injusto Por la parte que no puede pagar En este momento Y sí en seis meses Eh... Pero es que eso le importa una mierda A Games Workshop Games Workshop lo que quiere es tu dinero Y lo quiere ya Lo que va a hacer es crear la incertidumbre De decirte Es que tú siempre tienes que estar ahorrando dinero Para todo Tienes que estar ahorrando dinero para todo Games Workshop se cree que tú cobras Semanalmente En lugar de mensualmente Y que... Tú vives en casa de tu madre Y que cobras Dos mil dólares Al mes O sea Y cobras Pues eso Quinientos dólares A la semana Te digo que este Esta empresa se cree que somos todos Ejecutivos de Wall Street Pero vamos Es así Es así No... No queda otra No queda otra Es así Claro Piensa los ingresos a corto plazo A ver Ya lo hemos manifestado Está Games Workshop está en fase Está en fase 4 ¿Vale? Está en fase 4 Fase 1 Fue la vieja La vieja historia En el que En el que Ponían A Las tiendas Y ellos Al mismo precio Pero como ellos Tenían más estenografía Hacían eventos Y demás historias Todo el mundo iba a comprar A Games Workshop ¿Vale? Luego está la fase 2 En la que Ay, si cobras al mes Exacto La fase 2 Fue Games Workshop Perdiendo el litigio Contra Contra Los descuentos O sea Las tiendas podían hacer Los descuentos Pero ganó el litigio Contra los bits Las tiendas no podían Vender bits ¿Vale? Y da la casualidad Que Games Workshop Se cepilló Todos los bits Que vendía Y se puso A vender Marines de plástico O sea Cosas de plástico Multicomponentes Con lo cual Tenías que comprar Las cajas Y cajas Y cajas De De Marín Pero con Pero siempre Sin las Unidades completas ¿Vale? Entonces Joder Es complicado ¿De acuerdo? Luego Estuvo La fase La fase 3 Que la fase 3 Fue Pues Antes de la pandemia Pero Que juega Vamos a rehacer Con el Finecast Por fin vamos a meter Las nuevas planchas Vamos a cambiar el CEO Pro gaming Pro torneos Pro pollas Pro la leche Pro cojones Vamos para allá Venga todo adelante Vamos a promocionar Vamos a promover esto 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 Vamos a empezar a meter Merchandising Que fue cuando empezó La curva hacia arriba Pero Los precios Se seguían sin subirlos La curva hacia arriba De ingresos De ingresos De ingresos De ingresos De ingresos Y llegó el pico De la impresión 3D Empezaron los litigios Por la propiedad intelectual Propiedad intelectual Propiedad intelectual Ha llegado la pandemia Y la compañía Ha seguido así Y ya Estamos en estadio 4 Que ha sido El problema stock Y el problema stock ¿Cómo lo han solucionado? No subimos los precios Pero reducimos la cantidad Te voy a sacar un montón De productos A un cojón de dinero Y en corto plazo Y aparte A las tiendas Chachi White Chupi Chupi Lea leche Que te compro al 15 20 25% Te envío menos Eres tienda Me compras a mí Gano un 15% más No eres tienda Eres privado Gano un 45% más Claro Así los números cuadran Y como esto es mundial Y aquí hay un mono Que te cagas Pues Tú no tienes dinero No te preocupes En ese país tienen Ya está Arreglado Arreglado Es que es así Es así Es así Y no queda otra Y Te van a decir lo de siempre ¿No te gusta? Bueno pues Si no te gusta No tienes dinero No eres un cliente Que necesitamos Nosotros necesitamos Que tú compres Miniaturas Que te saque un nuevo Drukhari Cojas tus Drukhari Y los vendas Como hacen los americanos Y te compres Todo lo nuevo De Drukhari Para renovar Todo tu ejército De Drukhari Y lo pintes Con pinturas De workshop Y le pongas Modificaciones De impresión a 3D Pero Echas por ti De ti Y diseñadas por ti Porque si no 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 eres No eres un buen No eres un buen cliente En ese plan En ese plan estamos Señores En ese plan estamos Y obviamente Bueno pues Ni que decir Tiene que A mi no me gusta Pero lo de la caja Ya está La caja se anunció Que habían subsanado El problema Que tuvieron anteriormente De De stock Que no Que si Que iban a hacer como dominio Aunque esto era una caja Que venía una vez Y se acabó Pero yo Vuelvo a decir lo mismo Aquí todo el mundo Estaba dando por hecho Que iban a poder Conseguir la caja Cuando quisieran Y yo ya dije Desde el principio Que Que si querían Hacer la jugada maestra Si Si no compras A la competencia El problema es que No tienen competencia Es que eso es lo que dicen No compras Si Bueno pues Vete a la competencia No hay competencia Es No compras Si Pues vete a Pero da igual Porque Ya volverá Te sacaremos Unas miniaturas Que se van a aparecer Que son mucho mejor calidad Que No se que juego De Ciencia De fantasía Y la vas a comprar Sacaremos Un juego especialista De no se que Y lo vas a comprar Te va Te voy a sacar Warhammer Plus Y aunque No compres Un plástico De workshop A lo mejor Si quieres recordar Viejos tiempos Con el Lord Master Los informes de batalla Las masterclass Si te quieres ver Las La animación Sabes Y como a este precio Chupi guay Venga Ahí si te metes No se Y luego Espérate Luego veemos A ver Desafío completado 95% Madre mía Madre mía 300.000 Rubina Coins Os debo Dos directos Os debo Dos directos Que ahora ya si En verano Los vamos a poder cumplir A ver Lo de que no hay competencia Relativo Cogelo con pinzas El comentario Vale Yo por ejemplo Solo considero La competencia Algo que habla Del mismo Del mismo Género Vale Que Que hay En cuanto a 40.000 Yo no encuentro Tienes juegos Que Bueno Son mejores Pero las miniaturas Son peores O juegos Que las miniaturas Son mejores A lo mejor Pero el juego Es peor Es que no No encuentras O en este caso El tema Trasfondo Ese es el tema Es el tema Principal Claro En relación Precio Hay cosas muy Interesantes por ahí Pero tienen juego Es que ese es el tema Es que hay miniaturas Que son de la marca Fulanito Que son la hostia Si pero tienen juego Propio No O sea que vas a jugar Al juego De Games Wars Si entonces No has salido De Sigues en el gueto Ese es el tema Eso es lo que me jode A mi Que llegas y dices Bueno Yo salgo de Warzone Cuando quiero Vale Venga Sal de Warzone No no Pero que yo salgo de Warzone Cuando quiera Venga Sal de Warzone Salgo de Warzone Vale ¿A que vas a jugar? Voy a jugar a No pero voy a usar Con las miniaturas De No 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 O sea sales Si sales de O a las miniaturas Del otro sitio Pues os digo Yo nunca voy a irme De Warhammer O sea yo no voy Yo no soy capaz De vender mis Mis miniaturas Yo Otra persona si O sea Arturo Arturo coge Llega Y dice He vendido mi ejército Y me he comprado otro Vale Yo no Yo soy incapaz De hacer eso Mira Frostgrave Juegas con las minis Que quieras Ya está No me sirve Me pones un juego Que no tiene miniaturas No me sirve Kings of War No me gusta Me gustan Me gustan los desfiles Pero no me gusta jugar Con Con las peanas Así Todo en batallón Cerradas Eso Eso en En físico Con la escenografía Y demás historias Es un coñazo No Sabes Es así Es En mi caso A mi me tiene enganchado O juego a esto O no juego Me voy a la consola Sabes Es Ese tema Yo no puedo coger y decir No voy a ponerme a gastar ahora Infinidad de dinero En Jugaría con las miniaturas que tengo Y al final estamos en las mismas Estoy jugando con miniaturas de esto En otro juego ¿Por qué? Pues a lo mejor Más probable Que no me gusten las miniaturas que vea Me gustaría empezar en Legión Me gustaría empezar con Legión Por ejemplo No empezar A jugar Ni de coña Pero sí que Sí que me gustaría Pintarme algunas cosillas Y demás Lo que no sé Ni siquiera Si existen las miniaturas Por ejemplo ¿Vale? ¿Qué raza de ejército Es el que más te gusta Eso sin más Ninguno O sea Ninguno Me encantan Lo que son las miniaturas De todos Pero Yo sigo viendo A Isosimar Con ojos de tigre Porque Da igual la lista Que me intente organizar Siempre Siempre es Siempre tiene un montón De agujeros ¿Sabes? Lo veo Yo Isosimar El problema que tengo Es que Ahora espero Que en la 3.0 Hagan algo Pero A mí me Me sacaba Me sacaba de quicio La La velocidad A la que un Battletomb Desbancaba Todo lo que había antes Me gustó al principio Me gustó al principio Cuando Cuando empezó Porque Era más A ver A ver Como lo digo La cosilla Va más lenta Vale La cosilla Va más lenta Razas nuevas Tenías que Mirarte las miniaturas Iniciar Y demás Y No era tan Destructivo También es que Empecé con Corne Y era como Bueno Pues me Al final El tema Es hacerme un ejército Por el lore Por el trasfondo No por la jugabilidad Ya lo he tomado En esta decisión Entonces A ver Los goblin Siempre me han parecido Graciosísimos Los orcos Pero en modo bruto Los iron Yo Me han gustado mucho Cómo estaban definidos Su lore De trasfondo Los stonecast Estoy muy perdido con ellos Porque han sacado tantos Y con tanta varianza Que necesito Leerme otra vez Todo el trasfondo Y sabes exactamente Qué es lo que me meto Y qué es lo que no me meto ¿Sabes? En realidad No tiene competencia El universo de Games Workshop Está construido desde hace años Con novelas Sí, exacto Pasas por el aro O te sacas la cabeza De los puntos de Warhammer Es lo que tiene Lo que tienes que pensar Es eso Como estás diciendo tú No sentirte como una cartera Con patas con Games Workshop Ahora mismo O sea Games Workshop A partir del A partir del 2008 Cuando mató Fantasy Y sacó Bueno ¿Fue de 2008? Bueno Cuando mató Fantasy Y sacó Y hizo Sigmar A partir de ese momento Tenías que plantearte Si te metías en un juego nuevo O te quedabas en las Porque además Empezaron a sacar también Opciones de especialista Y demás Levantar un poquito el pie Del acelerador Porque si no Es que te veías desbordado Con todo lo que hay Y el problema es ese Que nosotros ya no somos Niños de papá Que vivimos en casa de papá Todo pagado Y la paga No la podemos gastar En quecos Es que el vicio El hobby Es una parte más De los gastos mensuales De la casa Y es el primero Que se elimina En caso de que no De que no se llegue O sea El hobby solo se le puede dar Si le has dado ya todo Si está todo pagado Y queda Un pequeño remanente Por si acaso O sea Es como Ojito Señores Y Warzone No piensa eso Warzone Piensa que tú eres Un drogadicto Y que Lo primero que tienes que hacer Es pagar el plástico Y después Si puedes comer Comes Y si no Pues Nada Spruce Y ya está Así Y que la verdad es que Sería una buena forma Para que adelgazara La verdad es que sí Porque Ponemos ahí A comer plástico Y ya está Y yo adelgazo por huevos Eso Acabo en el hospital Y me tienen que hacer Un lavado de estómago Y demás historias Que seguiré Seguiré adelgazando O sea Que Creo que lo vamos a hacer A partir de ahora Voy a cambiar Voy a dejar de comer Para Para seguir pagando plástico Bueno de hecho este mes Este mes Con el seguro del coche Declaración a renta Y demás Las cajas de Dominion Creo que las voy a pagar No sé Contando chistes En la esquina Y no Que no me venga nadie Diciendo Que podía haber reservado Cajas de Dominion En la tienda Con el regalo De los suscriptores Porque una de las condiciones Que la tenía que gastar Ese día Así que No hay tutía No cuela Pero sí vamos Hubiera sido una solución Vale Pues Ya hemos terminado De hacer A ver Dame un segundito Ahora os leo Que estoy aquí Haciendo la portada Del vídeo Es que aprovecho Con vosotros Aquí echando la tarde Por lo menos Me sale rentable Estas charlas Desinteresadas Ahí De cosillas Y podemos Espera no Que tengo que grabarlo Echago la portada Y subo el vídeo Y fuera Total Vosotros ya os habéis enterado De que De que iba a decir Y ahora Me pongo a pintar Un poquito Y cuando venga La jefa Corto Que voy a ir a comprar Después ver Que hago mañana Mañana tengo que trabajar No me hace ni puñetera gracia Creo que tengo cuatro vuelos Mañana Va a ser un día Estos de decir Oh my god Yo para que me habré Levantado de la cama Con el gusto que estaba Y Al sábado Sábado Sabadete por la mañana Estoy Encerrado en el aeropuerto Si no me sacan a volar Estaré encerrado en el aeropuerto Así que Me Creo que me voy a llevar Creo que me voy a llevar Las Las pinturas Y puede que pinte algo Lo mismo enchufo Como ahora tengo los datos limitados Si encuentro cobertura Lo mismo enchufo directo Puedo hablar con vosotros Quien sabe No lo tengo todas conmigo Porque Espero que Si no hay nadie en la oficina Puedo hacer lo que me salga De los pies Pero Como hay alguien en la oficina Me van a mirar mal Y tampoco es plan Y ahí abajo No A veces no hay cobertura No está bien la cobertura A veces Pero bueno Yo me llevo El portátil La webcam Y el móvil Y si Si puedo Tiro Tiro directo Bueno Si me subo el Si me subo el Este a la terminal Para lanzar Ahí si que va a estar Va a estar chunga la cosa Porque en la terminal Si que va a estar un poco raro Que esté yo con el traje De pingüino Y Y emitiendo Y pintando Perdón Me pueden mirar mal Más de uno A ver En mi caso Quería volver a Games Workshop Pero mi suerte Es no tener Mucha marea gris La poca que tengo Es de Lord of the Rings Para mi eso Trago la espécie de Games Workshop O pido otra cosa Al final Me he ido pasando Otras cosas Más chulas Pero que son pagables Menos chulas Pero que son pagables Bueno Otras cosas chulas Eh Si Yo por ejemplo Ahora mismo Estamos en las mismas Si yo quisiera pintar Kekos Tengo el puto Star Collecting Ahí de Camón Que He sacado dos miniaturas Y todavía no las he pintado Y tengo el Star Collecting Otra vez de Camón Que me viene El año que viene La hostia de aduanas Ya me la han pegado O sea que Ahí Ahí ya va la cosa Así que no sé Y Yo considero que son Que estas miniaturas Son Son graciosas Para pintar O sea que Te puedes Te puedes entretener Y obviamente Seguramente tengo que pintarlas En el canal Porque son más conocidas Que las de Warzone O sea con esto Seguramente pueda engañar A más gente Para que se venga al canal Pintándolas por tu Twitch Y que luego de ahí Conozcan Pues el fantástico mundo De Games Workshop Bueno Que conozcan el mundo De Games Workshop Me da igual Que conozcan nuestro canal Eso es lo importante Aquí lo importante Es que la gente Nos haga un follow Se suscriba Se una En fin Respire con nosotros Eso está bien Bueno a ver Contadme Ayer fue No ayer no Ante ayer Porque ayer Entró una cosa y otra Con el directo de Arturo No pudimos hacer aquí Charletas Ni nada Contadme Contadme Que habéis Que habéis pillado Si es que habéis pillado Algo por Amazon Amazon Prime Los Prime Days ¿Os habéis pillado Una Esto no se llama Impresora 3D O habéis pillado Alguna otra cosilla ¿Habéis usado Los enlaces de afiliación? Muy importante No No en serio Espero que hayáis Encontrado Lo que estáis buscando Y que os haya ahorrado Bastante dinero Todo lo que quería Estaba sin descuento Ya Me suena Me suena Me suena bastante No en serio Nemetal No No Estaba No No También Vale Un agrofo para dejar los sprites y empezar con esto Bueno No es mala idea Pero tienes compresor o has comprado todo el pack Uff, vivir en el carnet es un lastre para Amazon Sí, sí, lo sé, lo sé Tengo un colega que me usa a mí como Como mula Me envía a mí las cosas Cuando estalla todo lo que tiene que recibir de Amazon Se lo envío yo por paquete Te entiendo, te entiendo ahora Bueno, pero es que A ver, vivir en Canarias tiene también sus ventajas En algunas cosas Es lo que hay La putada de vivir en una isla Y que esté a un paseo de la península No es como No es como Palma que está ahí a tiro de piedra Es una putada Pero bueno Bueno, podría ser peor, eh No, por Dios La imagen que me pasaste al WhatsApp ¿Qué imagen que me pasaste al WhatsApp? Ya leí el mensaje Ya leí el mensaje Que los habían enviado Reducción de pedido Y última remesa Ya, ya La remesa mala Qué buena serie Qué buena serie Se están haciendo en Disney Plus Van a ser casi tan buenas Como las que van a hacer en Warhammer Plus Ah, no Otro nuevo Espera, pues Ah, qué guasa A mí no me has enviado nada A Zetanés Joder Las matrices Qué cabrón Vaya, el chiste más malo Me da que más de enviar, tío El chiste más malo Me da que más de enviar Bueno, a ver Una visión general rápida Antes de ponerme aquí con los pinceles ¿Vale? Warhammer Community Por cierto Dame un segundito Aquí Ahí Para que lo veáis ¿Vale? Sin abrir los artículos Ya tenemos la llamada a la acción A ver Ya tenemos la llamada a la acción De esto ¿Cómo se llaman? De Lo diré De ISO Sigma Para Warcry Las miniaturas nuevas que han sacado De los no muertos Los virus, etcétera, etcétera, etcétera Más introducción a Estas unidades Cómo se van a comportar Este ejercito Cómo se va a comportar En ISO Sigma 3.0 El anuncio ya obligatorio De que con el ISO Sigma 3.0 Viene la nueva aplicación De ISO Sigma Que será igual Que la de Warhammer 40.000 Y que será de pago también Como la de Warhammer 40.000 Pero que te han anunciado ya Que con el Warhammer Plus La tienes gratuita ¿Vale? Por lo que cuesta La aplicación Te metes en el Warhammer Plus Y te la llevas todo Seguramente No creo que cueste 2 euros O un euro O una activación Así que veremos a ver Las dos miniaturas De Warhammer Preview Que son Bueno Se supone Que te las vas a poder comprar Una te la regalan Con suscripción anual Y la otra Seguramente la vas a poder comprar Gracias a Meterte ahí A saco A chope Con la Con la cope Gracias a que eres Suscriptor Veremos a ver A qué precio Y cuánto tardan En revenderlas En Ebay Para que Recuperara el dinero De la inversión Y si puedes comprar Más de una Que esa es otra Sería un chollo Bueno Luego ya están hablando aquí De artículos de Blood Bowl Artículos personalizados Las 7 cosas Que tienes que hacer En el reino En Gur Que es el reino de las bestias Que se supone que es donde Se juega O se desarrolla La campaña Última De De Kragnos Que ya está Ya está olvidada La campaña de Kragnos Ya está olvidada Está toda la gente ya Con el ISO 3.0 Pero se supone que esta campaña Se celebra aquí Y bueno Poco más Underhive Informants Los informantes De la colmena Y ya está Más artículos Se han cebado Se han cebado Con cosas de ISO Sigma Se han cebado Con cosas de ISO Sigma Que no lo veo mal Pero es que a mí Me han abrumado Demasiada cosa ¿Vale? Pero bueno Ya está Ya está Lo que querían Pues a correr Y poco más Eso es todo Eso es todo Amigos Vamos a ver Yo quiero pintar Vale Pues esto está aquí A ver Vale Entonces ahora A ver que me acuerdo yo No Esto no es Esto sí es Pero te voy a quitar Aquí al colega Vale ¿Qué digo? ¿Qué hace aquí? Este hombre Ahí está Pogonazo Se haga la luz Dijeron por ahí Y la luz se hizo Bueno Pues Yo Hoy por desgracia No tengo mucho más Que contaros Tengo que hacer aquí Una lista Tengo aquí una lista De tareas De las que llevo Tres días Escribiendo Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Tengo que hacer lo otro Y no lo cumplo O sea que Ya directamente Lo que tengo que escribir Es Tienes que dejar de ser un huevón Y lo mismo funciona Ea Desde la última vez Que hicimos la revisión De la paleta No toca la paleta Así que Huele a A húmedo A humedad Pero Ahí está la pinturita Sin bichos Ni nada Así que guay Y nada Ya tengo Lo bueno es que ya tengo Pinceles Ya puedo pintar Ja ja Ya puedo pintar Y también puedo pinear Mañana voy a estar Bueno mañana Espérate Bueno cuando sea Cuando pueda Voy a estar pineando Tengo que pinear Mucha miniatura Bueno entonces el tema Debate Vuestro Es que no vais a Que si no hay subtítulos O si no Os venden el oro Y el moro La magnífica Aplicación O sea Stream Service Que se han inventado Los de Los de esto Como se llaman Los de Warhammer Community Está muy bien Pero que se lo van Patatas Que que es pinear Pinear es poner Un Un Anclar Vale Poner un Un clip Unir Mediante Mediante un Una varilla metálica O bueno También lo hay de plástico Pero sobre todo Una varilla Una varilla metálica Mira Espérate un momentito A ver si Le he hecho Fue el autofocus A esto A mi Este colega Se me ha caído Unas cuantas veces Y al final He tenido que pinearlo No sé si lo vas a apreciar Pero Ahí A ver Algo para Marcar Esto de aquí Es una varilla O sea Es un trocito de plástico O resina Pero está unido Por un clip Ahí se va a ver mejor Eso de ahí Esa varilla Que se ve ahí Esto es un clip Entonces Haces Dos agujeros Y mediante Pegamento de cianocrilato En este caso Lo conocido como Superlu Aunque es La marca La que quieras Loctite Loctite O Chino Chinorris O lo que veas Pues Le pegas Si ZNR Si Voy a apagar La aplicación Pero Voy a decir Lo mismo Es 25 de agosto Todavía Tengo tiempo Todavía Tengo tiempo Exacto Ese es el El tema Que obviamente Lo primero que necesitas Es entenderlo Y además Esta miniatura La tengo que arreglar Mucho Tengo que Volver a hacerle La La garra Tengo que Hacer ese brazo Bien Y el otro Dreadnought Tengo que cubrirle Trozo de chapa Que ha saltado Tengo que rehacerlo Y Esto Como se llama Eh Voy a decir Texturizarlo Pero Lo que tengo que hacer Es Eh Pues no tengo Ni puñetería De idea Sinceramente Tengo que Perdón, es que me están preguntando Por aquí acerca de mi otro trabajo Acerca de las PCR y demás Pero bueno, la información Que tengo yo acerca de eso también es Reducida, reducida Vale ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ae! Bueno Se ven las manos Con los dedos de las manos Y los dedos de los pies Vamos a pintar Bueno, pues vamos a intentar Darle un poquito de color a este Este soldado Venga, quiero empezar a Coger otra vez velocidad de pincel Que luego me tengo que pintar un archaón Mirad como Como lo dejé, ¿eh? Negrito, negrito Vale Y Mañana por la tarde Intentaré darle alguna capa de anógrafo Y empezar aquí a A pintar A pintar Y a pintar Necesito ideas Necesito que abramos Nuestro repertorio de ideas Y empezar a apuntar cosas que la gente necesita Tutoriales que la gente necesita Que se le expliquen las cosas bien Como por ejemplo Pinear Imprimación Etcétera, etcétera, etcétera Para ir apuntándolo A intentar hacerlos Ayer me dieron una mala noticia Y es que me va a tocar currar Como un desgraciado Mucho Que la empresa me quiere mucho Y que quiere que me ponga a trabajar Y eso significa Menos horas de De descanso Etcétera, etcétera, etcétera No se sabe lo de la IP No se sabe si va a estar la IP bloqueada Supongo que va a ser como Como esto Como se llama Como Netflix y demás Todo depende De la pasta que quieran pagar Esto es lo de siempre Todo depende de la pasta que quieran pagar Porque A ver Podrían haber hecho más simple ¿No? Lo hacen por Patreon ¿No? Suben los vídeos a YouTube Los ocultan y demás Pero Bueno Pues lo de siempre Le tendrían que dar el dinero A un tercero Pero aquí tienes que darse Todo el dinero ellos De este modo No hace falta A ver Si agarran Netflix Tienen que pagarles O sea O sea ¿Tú te crees que Netflix compra A veces tú pagas a Netflix Para que lo publiquen a Netflix Ahí es como hace dinero Hay series que son muy buenas Y que la plataforma va a pagar Para tener a la gente Y hay series Que van a pagar a la plataforma Para que esté ahí Y la publicite Pues Claro que ganan más Pero no les sale rentable Sale rentable más Tener el control absoluto Y la publicite malaga wargames dice hola pensaba que no funcionaba digo la concha está callada el paso me estoy terminando de ver una si estaba llevado todo el directo enchufada la tía no sé si pintará esta legión negra voy a por la mitad del libro de este como se llama the lord of silence no lords of the silence una novela de dark imperium o sea de octava edición no octava para novena edición de marines de plaga que nos cuenta una aventura de una corte de de edgar y nos narra una historia que va saltando d de etapas y lo cachondo del asunto es que están entremezclando la campaña de abadón de gathering the storm para a una a unar fuerzas para atacar cadia con la salida de mortarium de los mundos de plaga tras no sé cuántos milenios encerrado auto encerrado de que no quería salir ¿sabes? con lo que pasó con las guerras de la plaga en macraige mucho después de que gilliman resucitara que fueron las guerras contra contra mortarium después de la cicatriz maledictum con el acto per se de cicatriz maledictum lo que le pasa a un crucero cuando está viajando por el imperium y salta la cicatriz ¿sabes? mola porque es un vídeo o sea es un libro corto y las historias no son muy largas bueno historias o sea lo que es el suceso no es muy largo en cuanto a páginas pero cuenta mucha chicha mucha información y me está gustando a ver si me lo termino de leer le hago un pequeño resumen por capítulos por escrito y lo traigo al canal y así voy a hacer con todos los libros que me han regalado hoy y sigo además con los de la regia de oro es que me tengo que mirar otra vez el de los ángeles oscuros para traerlo de una puñetera vez al canal porque me lo leí y no hice resumen y mi gozo en un pozo ahí estamos filomonio después del 25 deberíamos hacer una vaquita y probar una vaquita de 5 euros a 10 personas tienes un año de contenido ah no 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 te preocupes o sea o sea vosotros seguid aquí aportando y apoyando al canal en youtube en twitch compartiendo los vídeos y demás y el canal va a pagar un año de ya sea bueno o sea malo el canal va a pagar un año de texto igual que sigo comprando las white walls aunque aunque no las traiga porque es que no me da tiempo ni a leérmelas pero las tengo ahí guardadas a ver si ahora me animo es que soy muy perro para hacer unboxings ahora mismo antes grababa los unboxings en directo pero es que luego los tengo que editar y ya no me da la vida para hacer más vídeos de contenido edición y ahora me he obligado todos los días a jugar un poquito al battlefront Max que cabrón te estás obligando a jugar a un juego de ordenador que perro si pero sabéis por qué me ayuda a desconectar me ayuda a desconectar pero además grabar o sea grabar no jugar sin grabar aunque lo que tengo que hacer ahora es más sencillo lo que es coger mi culo irme a la calle irme a un gimnasio o irme a algún sitio a hacer un poco de deporte y desconectar de todo esto el problema es que me conozco si hago eso me pondré un podcast me pondré no sé qué y al final no haré lo que tengo que hacer ¿por qué? porque me conozco último día los peques pues bueno ya han terminado el colegio mañana a lo mejor hay alguna fiesta especial o lo que sea o ni eso empieza el infierno otra vez nuestro empieza otra vez el infierno a ver si consigo este año convencer a mi hijo para que hagamos algo que él grabe o que exponga podemos empezar a hacer cositas ¿hay algo importante hoy? llevo siempre las noticias como dos semanas creo tu hijo quiere hacerse un canal yo le hice un canal a mi hijo pero lo que pasa es que lo que hace lo lo subo en oculto se lo envío a la familia y ya está pero bueno se puso a jugar al minecraft y a poner voces ya está tampoco es tampoco es volviste a ver Astartes pero ¿dónde he visto Astartes? ¿en los canales rusos o qué? ¿o qué? ¿o te los descargaste pirata cabrón? en youtube pero ha vuelto a abrir los vídeos si los bloqueó por el ah vale ah vale o sea que hubo uno que cogió la propiedad intelectual de otro los editó todos en un solo vídeo y los subió bueno pues nada hasta que hasta que se lo tiren pues nada no 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 Si, pasame el link al whatsapp, ya luego me lo descargo. Pues está muy bien que cuente sus historias, cuanto más expresividad haga y más soltura me acoja a contar cosas y menos tonterías diga, lo digo por experiencia, mejor, súbeselo, lo pones en oculto y se lo mandas a la familia, la mala vez que mi hijo empezó, venga papá cuantos likes tengo, tal no se que, y yo a ver, a ver, digo no empieces con eso, porque hacía lo que los típicos latinoamericanos, dejadme un like, dejadme un like, dejadme un like, era como, a ver Eric, vamos a cambiar aquí la expresividad, cuenta una historia y cuando ya lo tengas desarrollado entonces si les dices, chicos, os gusta, venga dejadme un like, comentadme, hablad conmigo, me siento solo, dadme vuestro dinero. No pilla el cabrón que me soltó la frasecita de funeral y miniaturas, va a hacer negocio sudantista. ¿Vale? Así que ya está. ¿Vale? 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 Si te das por aludido tú mismo, Zetanés Pero muchos de los vídeos que marca que se ve mi hijo de chorradas Porque son chorradas, son a la panda del moco de Vegetta y compañía Poniendo voces de críos para que los críos vean sus vídeos Monetizándolos, básicamente Y cuando, si no es eso, son... Con acento latinoamericano ¡Abuenas consultorias! ¡Dejando su like! ¡Apoyad el proyecto! ¡Vamos para allá! ¡Hoy vamos a ver cómo me saco un moco de la nariz! Porque básicamente solo le falta soltar esa frase No te creas, ¿eh? Hay de todos, los tienes también gente que se expresa muy bien Y que te habla muy formal Hay de todo, hay de todo Pero sí que es verdad que se puso de moda Los vídeos chorras de peleas de muñequitos Y básicamente los niños lo ven Pues porque la portada es muy clickbait Y porque se ponen a berrear Y a gritar Ya está, pues nada, por sus felicidades Montar material para grabar Preparar lo que vas a mostrar en pantalla Etcétera, etcétera, etcétera Sí, 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 sí Te entiendo ¿Ves? Por eso no lo hago Por eso yo no lo hago Yo sé todo el trabajo que... De hecho Estoy... Llevo un par de semanas estudiando Algunas cosillas para Para empezar a hacer Pero el que tenía preparado Como me petó el PC Pues... Como me petó el PC Pues el vídeo que tenía Medio producción de imprimación A la mierda Y el vídeo que tenía Terminado medio de editar de... De las luces LED A tomar por saco también Y cuando me ha pasado eso Pues he decidido Que estoy muy a gusto Produciendo y editando Produciendo y editando Y bueno José Luis Tú lo que quieres es Producir un material Para tus alumnos Pero En mi caso Es Estudiate tendencias Estudiate qué es lo que funciona Analiza el canal Mira a ver lo que funciona Lo que no funciona Para repetirlo Mira a ver exactamente Qué es lo que se puede mejorar En edición Para aumentar la retención Edita Obviamente Edita Edita Y ya Ni qué tiene a ver Palabras clave SEO Etcétera 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 Estudiando Practicando Probando Pero se puede hacer Bueno Tú te vas a quedar aquí Hasta que estés Completamente seco Porque si no No te puedo dar El Suso dicho Vamos Que la liamos No te voy a dar Un baño de tinta Que la liamos A ver Zetanés No No puedo No puedo Ni siquiera plantearme eso Ten en cuenta Que yo tengo Una semana Tengo una semana Al crío Otra semana No Ahora encima No hay colegio Luego tenemos El tema De que esto Hay que prepararlo Con muchísimo tiempo Hay que prepararse A la gente Y demás No Ahora mismo no Pero me lo puedo Intentar pensar No 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 Oye que bien queda este gloss, es como se mete ahí por todas las rendijas, no deja motas. Sí. Sí, preparación, grabación, estudio, sí, estoy de acuerdo en todo lo que decís. Mira, tengo tres charlas pendientes de material de una cosa, una es impresión 3D, un coloquio, otro depende cómo vaya el tema torneos, cuando vuelva todo esto bien, bien, cómo va la reincorporación, etcétera, ¿vale? Y luego alguna cosilla más relacionada con el hobby. Sí, pero me he propuesto este verano tomármelo sabático en el tema entrevistas, ¿vale? Si no es alguna de estas tres charlas que estoy preparándolas, o un coloquio de trasfondo, ¿vale? Un coloquio de trasfondo distendido, ahí de buen rollo y demás, de las novelas de herejía, etcétera. Bueno, el tema de entrevistas, como no sea algo con fines benéficos o que estoy haciendo alguno de los, esto, ¿cómo se llama? Alguno de los directos de stream que os debo, de maratones, voy a tomármelo, voy a aplicar un no. Quiero volver a encontrarme conmigo mismo y no quiero cablear el canal. No quiero coger la solución fácil, que es tráete a alguien y que te cubra contenido. No me apetece, ahora mismo. Tengo muchas cosas en la cabeza, en la vida real, con la movida de mi padre y demás, como para plantearme, prepararme entrevistas buenas y cosas así. Entonces voy a esperar a septiembre, la vuelta al cole, a ver cómo empezamos el año, cómo están las cosas con la compañía, el trabajo, etcétera. Y para el invierno, que en algunas zonas están más en casita que aquí, y que empiezan los proyectos interesantes y buenos, pues volver con fuerza. Sí, sí. Las charlas de Green Stuff World Las seguiré haciendo Eso no supone un trabajo De preparación Porque el contenido que están sacando Es nuevo y además el tema del que hablar Normalmente lo propone Javi Si no lo propone Javi es fácil de proponer Un tema de conversación Además que se pondrá muy pesado Diciendo que que pasa Que no asoma el hocico Por aquí Así que eso no Eso no va a ser un problema Supongo que la semana que viene Le puedo Le puedo decir si se anima La semana que viene es el último Es la última semana del concurso de Green Stuff World Entonces aprovechando El de este mes Aprovechando pues matamos dos pájaros de un tiro Vale Yo creo que es la idea Gracias por ver el video Vale A ver De que más íbamos a contar Íbamos a hablar Íbamos a decir Ahora que dice el concurso de Green Stuff World Que ganas de acabar ya con el papeleo Y las posiciones Para ponerme un rato los pinceles Que llevo desde las 8 Esta mañana a las 8 y media Y no acabo aún Bueno Yo estoy con los pinceles por obligación Tenía menos ganas de pintar Que pegarme un tiro Pero es que Hoy estoy muy perro Tengo que hacer la declaración de la renta hoy Y estoy muy perro Y como tenía que grabar sí o sí El video de Ace of Sigmar De la caja de Dominion Porque si no ha avisado la gente hoy Pues el sábado van a empezar a llorar Es que no han dicho nada ¿Cómo que no? Toma Vídeo de Youtube Informados Estáis O si no queréis hacerle caso Ya es vuestro problema Pero informados estáis Lo bueno de hacer pincel Aunque sea pincel seco Pincel rápido Pincel lo que quieras Con Con estas Es que como esta tinta es gloss Pues en principio Luego echaré un barniz Mate Cuando termine Pero en principio Se va a ocupar de Muchos dos desperfectos Del pincel seco De las bastadas El pincel seco O pincel húmedo Da igual Como quieras llamarlo El que ha aplicado aquí Pues Francisco Gracias por seguirnos Gracias por ese follow Francisco Hasta cuando hay tiempo Para abrir la caja de dominion Hasta el sábado La segunda tirada A ver Contacta con tu tienda Porque tu tienda Como hemos dicho Yo sé los datos De una Que es la tienda La escotilla Que me la ha pasado Zanés Mensaje interno Pero Habrá más tiendas Que Que seguramente Les han dicho Que la segunda remesa En lugar de 30 Son 20 Que si la quieren bien Y si no la quieren Pues también no pasa nada Que se la dan otra tienda Entonces pregunta a tu tienda Porque a lo mejor Pues reserva en tu tienda Y te dice Mira nos envían 20 Tengo 15 Cogidos Te apunto O te toca cogerla por words A ver Si tú pones una tinta En una paleta húmeda Vas a guardar la tinta Vale De hecho yo le he puesto En la paleta húmeda Le he puesto En la paleta húmeda Porque a mi no me importa Que se ague la tinta Es una tinta gloss Se va a meter En todos lados Si fuera una tinta Normal de workshop Pues ya sabéis Que habría problemas Se aguaría Perdería sus propiedades Bla 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 Pero este no es el caso Vale Me gusta Que se ague la tinta Bien De hecho Mi mano De hecho Es una tinta Pero De hecho Un 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 ¡Gracias! A ver... Borras. ¿Eso de gloss qué es? Pues el nombre... Tinta Null Oil Barnizante. El gloss tiene barniz. ¿Cómo se va este tío? Foxy CG21. A ver si agarra la pintura... ¡Gracias! ¡Gracias! Patriota. 50 precedent. ¡Tinta doce a la mano. ¡Gracias! 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 Parece que se agarra la pintura. Esto parece un brazo mecánico, esto es un brazo peludo, aquí ropa, a ver si voy a averiguar cómo va esto pintado. He pedido a un amigo que le pinte una miniatura de un zorro, pero he perdido la foto. A ver si la encuentro por internet. Vale, señor microabadon. Básicamente deja un efecto garnizado. Lo bueno es que no mata tanto el color, se mete en la estructura de la figura. Tenéis tres, hay una que es color carne. Yo es que soy muy viciado de estas tintas, a la gente no le gusta. Pero bueno, a mi me encanta, porque me permiten... No tengo que preocuparme tanto de que la tinta vaya a arruinar el trabajo de pintura. Creo que los voy a pintar de hijos de Horus. Sí, súper mega caóticos. Esto no tiene libertad para pintar, a veces es... Fetanés, ¿esa pregunta tiene trampa o cómo va el asunto? Espera, a ver, cómo, cómo, a ver. Vamos, vamos a ver. A ver. A ver si cuela. Porras. No me puedo creer que me lo haga. Genial, no me la sueldo. Max, ¿prefíes hacer una dieta intensa? Con ejercicios intensos. Ejercicios... Hombre, si tú me haces una dieta intensa... ¿Qué entendemos por dieta intensa? ¿Qué vas a dar de comer un brócoli y una loncha de pavo o qué? ¿Qué entendemos por dieta intensa? Me vas a dar un entrecoz con patatas, un desayuno de huevos fritos con torrenos, para que luego eche la pota entera mientras hago abdominales. A ver, defíneme tu dieta intensa, que lo mismo entendemos conceptos diferentes, ¿sabes? No. ¿A batidos?. ¡Oledos Un buen abatidos, chaval! Ajá. Batidos de proteínas... Eso es mierda. Eso es mierda para el riñón, mierda para el riñón. A ver Mira, fetones Yo Yo en septiembre Yo ahora mismo Ahora mismo tal como estamos Me he propuesto No ponerme peor de lo que estoy Cada cinco horas de entrenamiento Pero tú estás mal de la cabeza Yo ahora mismo me he propuesto No ponerme peor de lo que estoy Obviamente Y empezar a bajar Con cabeza Pero Sí que es verdad Que En un año tengo que bajar En este año me he propuesto 2021 Lo que queda de 2021 Me he propuesto Que una cosa es proponerme Y otra cosa es empezar a hacerlo Que me conozco Pero Tengo que bajar por lo menos La mitad de lo que De lo que tengo Ahora mismo que bajar Que serían Como 15 kilos O sea Sí 20 kilos Los 15 que cogí Y cinco más Que Me tengo que empezar A quitar Y ya me lo debo Y a mí nunca me ha ido Lo de Que no me entre los Los brazos en la camisa Porque me van a reventar los bíceps Ya tengo un compañero de trabajo Que Hace culturismo Y Le veo comer Y Me gusta comer Pero no me gusta No Yo no podría hacer Lo que hacer Me gusta comer Y me gusta comer Con mucho sabor Y mucha variedad Y sí que es verdad Que Él come mucha variedad Y no pasa hambre Pero no me apetece Ponerme ese plan Antes de que me lo preguntéis Estoy usando una tinta Esta es la de Green Staff Wall Son las Intensive Vale Que como ha hecho Un preiluminado Y un presombreado Tirando Gris Blanco Un lava de tinta Negro Y demás Pues Le echas esto Que es como si fuera Un vitrificado Vale Te va a quedar así Si luego quieres Echarle más Más intensidad de color Pues se lo echas Menos intensidad de color Se lo echas también Le puedes dar iluminaciones Sombras Le puedes dar todo Vale Pero por ejemplo Si queréis pintar Hijos de Horus O queréis pintar Legion Alpha Legion Alpha Esto por ejemplo Pues mezcláis esto Con un poquito De azul Y plateado Lo hacéis sobre un plateado O sea Cogéis un Leather Bleach Elite Bleacher Perdón Se lo tiráis A la miniatura entera Le metéis un baño Null Oil Un pincel seco De plateado Y luego le echáis Esto encima Y ya tenéis Todo el trabajo De la armadura Hecha Así que una persona Que no se le debe Bien pintar Pues con un poquito De paciencia Y un pincel Que coja bien Tinta Por ejemplo Lo que estoy haciendo No debéis hacerlo Porque estoy haciendo Cogiendo un pincel De pelo natural Que es el de Green Staff Wall Y estoy usando una tinta Así lo que vais a hacer Es cargaros el pelo natural Aunque estos son muy buenos El pincel es muy bueno Lo vais a acabar cargando Pero bueno Sinceramente Se me ha olvidado Tiene muy buena punta Voy a cuidarlos Limarlos Y limarlos Todo lo que pueda Y Para lo que cuestan Pues Bienvenidos Gracias por ese follow Hombre Otro que nos meten Un follow por aquí Gracias por seguirnos La conchi no habla Está callada No sé qué le pasa ¿Se ha jodido aquí La tía o qué? Pero tía Pero oye La tía te malaga war games dice habla y marca de pincel sintético recomiendas para que esté bien el problema es que no te puedo recomendar que yo haya probado pinceles sintéticos porque es que los únicos que tengo son los de los de games workshop vale de otras maneras a ver hay marcas que están bien bien esta forma estoy pendiente de usarlos entonces no te puedo recomendar todavía los de esta fútbol de corazón sé que da vinci skoda josé gordillo bote bienvenido al canal de max los de army painter te pueden dar buen buen resultado buen trabajo vale aunque si te digo la verdad si lo que estás buscando es un pincel sintético para iniciar la pintura vale cualquier tienda de bellas artes va a tener pinceles sintéticos pero si no a las malas el chino es tu amigo vale te vas a una te vas a una copelería te vas a un mercado asiático te pillas un par de ellos para hacer esto como se llaman pinceles secos y luego te puedes pillar los de pelo natural por ejemplo aquí en esta fútbol que te van a dar muy buen trabajo te digo el tema de los el tema de los pinceles sintéticos es para dar metalizados tintas y pinturas técnicas de la marca que sean es koda army painter también calidad-precio bien da vinci si los en amazon ahí hay el problema de amazon es que cierran las tiendas es también el nombre abren otros entonces y había también de pero naturales muy baratos de precio el tema de los pinceles Flying ATC Bienvenido al canal de Max Quintaro barra baja o Bienvenido al canal de Max Si te vas a poner a leer todos los que se van conectando Vamos a liar la parda A ver Eventos General Voz Ahí Cinco o seis años sin pintar y vuelves al hobby Pues bienvenido De vuelta Se te echaba de menos Aquí estamos dándole a todo Con calma poquito a poco Vas a encontrar que muchas cosas han cambiado Pero bueno Hijos de Horus A mi Thunder 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 Thundercut Es el Thundercut No Este no es Abaddon Este es el Señor del Caos De Blackstone Fortress Lo que pasa es que es de la Legión Negra Pero Va a ser que es un hijo de Horus Es que pintamos si fuera un hijo de Horus Son Hijos de Horus Son el capítulo Antes de que fueran Legión Negra Eran los lobos lunares Y luego Durante la herejía En Señor de la Guerra Pues Cuando el emperador Decidió que Se iba a ir a Terra A fortificarse Vale Pues Nombró a Horus Señor de la Guerra Y como En honor A eso Él autorizó Cambiar el nombre de la Legión A Hijos de Horus Oh Tenemos una crisis Mi Morphan Brown Está En las últimas Mal Mal Usamos el poder El poder de El Flu Flu Aunque sea para dar Diluciones Resucita Oh poderoso Morphan Brown Nazraes Bienvenido al canal De Max Vaya pues Lehman Rush 7 Bienvenido al canal De Max Vale Eventos Es lo que tenía que De acuerdo No pero yo quiero Dar la bienvenida A todo el mundo Porque no Y eventos también Vamos todos aquí Si la Conchi Es una chivata Os presento a la Conchi Recordad Si estáis suscritos Al canal Ponéis Speak Exclamación Speak Y podéis hablar No digáis muchas Borbaridades Porque si no La Conchi No os lee Está la Conchi Es que Está La Conchi Está en modo chivata Yo le he dicho A la Conchi Que no estoy de acuerdo Ni a gusto Con el trabajo Que está haciendo Le voy a pagar La mitad De lo que le he pagado antes O sea Medio nada Vamos a empezar A preparar esto Para meter luego Un bronce O grado ¿Qué tal es? Hablaremos Hablaremos Sí Cuéntale un chiste La Conchi Ya sabes que tiene sentido El humor Como el culo Tiene sentido El humor Casi peor que mi hijo Madre mía Mi hijo contándome El chiste Al final Al final Al final tuve que reírme Para que parara Este verano Una de las Una de las cosas Que tenemos que hacer Es Me voy a bajar Un libro Esto de chistes Vamos a leerlos Para que esté preparado 7UKR Bienvenido al canal De Max Full Mi barra Baja 2K5 Bienvenido al canal De Max Hola a todos Y bienvenidos No os estoy mirando Pero tengo aquí La chivata Que me lo va contando Todo El bot Te censura Es que eres un bocazas Toma Te permito Ya está ¿Saben aquel que dio? Diatanes Dice Soy Rosa Ah perdóname Es que soy daltónico ¿En serio? ¿En serio? O sea Ese chiste es casi tan malo Como mi corte de pelo ¿Sabes? De verdad O sea Que alguien expulse A Diatanes Oye por cierto Hablando de cortes de pelo malos Sin venir al caso A ver que tal va el video Que hemos grabado Uh 4 de 10 Bien bien Así me gusta La gente no se ha asustado Con la información Y el de a debate 690 Dos comentarios Uh Ya empezamos A ver que han puesto Comentarios Made to order Contadle quizá que no haya Pero que sí Que toda la remesa Vendrán más tarde Porque he visto Tiendas que dicen Que una parte de las cajas Le llegará en octubre y noviembre Me da igual Que traer Ya empezamos Ya está aquí Mi mente atroz Dando por Dando por Peteneras Como se le va bien Ahí Muy bien Muy bien Mi mente atroz Bienvenido de vuelta Me gusta que estés aquí Nunca hay que irse Siempre hay que estar de parranda Vale Bueno Vuelvo otra vez al directo Aquí estoy Dos horitas Llegamos ya A ver Vamos a ver si puedo Aumentar la calidad Almondiga Bienvenido al canal de Max Megay86 Bienvenido al canal de Max Cosmoman Bienvenido al canal de Max Hola a todos Los que estéis entrando Y lo siento Es que tengo a Conchi En modo chivata Luego ya la quito A ver No sé qué tal se verá Lo malo de pintar Con una cámara web Que empiece a verse bien Las cosas Es que demuestra Lo malo que estoy pintando Pero bueno La culpa es de los 48 que estáis No sé si es que hay mejor Por huevos Tiene que haber mejor contenido Que el que estoy dando yo En Twitch Hoy Por narices Bueno está Ibai Con Pokémon Ya está Con que vayáis Ya está ¿Quién más está por aquí? Ostras No veo a nadie A ver Aquí están pintando Dominion Box Qué casualidad Dominion Box Pero esto es Girish Mostrar más Can we make it to the end Dungeon Endless Nada Presentación de Nexus Nada El chocas con la liga Pokémon Porque ahora les da todos por Pokémon Pero que Dejad a Pokémon en paz Tengo a mi hijo jugando a las cartas Pokémon Pero Las cartas Pokémon Pero las Las de Las de Chinos Porque sí hijos Sí La piratería también existe En las cartas Pokémon Y yo que me alegro Ay Dios La que faltaba Sí Hola Un segundito Arclays Bienvenido al canal de Max Hola Sí Vale Ala Se jodió la marrana Me van a sacar del trabajo Van a sacar del trabajo Me van a sacar del trabajo Max Es que la alternativa Es ver señoritas en bañera Con los que Con los haciendo ASMR Ya lo sé Bueno ya Señorita en bañera Haciendo ASMR Vende mucho eh O por lo menos yo Los 13.000 espectadores Que tiene Y la pasta que se debe sacar Para rellenar El La piscina Eso debe vender mucho El canal de Twitch De Warhammer Pero Mejor aquí Claro que sí Claro que sí Bueno si queréis yo Os hablo en inglés Se apurreo un poco Y ya está Miniatures Bienvenido al canal de Max Hola Redneck Vans Bienvenido al canal de Max EJCLW Ala 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 Que os venís todos Bienvenido al canal de Max O sea Ahora que me llama la jefa Y me dice que viene para acá Y que en breve voy a tener que O sea en breve La alarma chihuacorna Se pondrá en uso Y tendré que desconectar Del directo Ahora empecéis a venir todos Buah 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 Chaval Bueno lo que estaba diciendo Con el tema de Pokémon Era que mi hijo Se ha emperrado En que quiere jugar A las cartas Pokémon Y cuando Me dijo eso Lo primero a mi me dio Me dio un susto muy gordo Porque claro Me dijo A ver Va a un colegio A un colegio pijo ¿No? Entonces yo me quedé A cuadros como diciendo Espera Que los pijos de los padres Los demás le compran Cartas Pokémon Y yo Vale a ver Ellos tienen dinero Pero yo Llego justo a fin de mes No me jodas Que voy a tener que empezar A ir a comprar Sobres Pokémon original Y luego ya me enteré Que es que En los proveedores asiáticos Estaban las versiones Anteriores de Pokémon Y estaban los niños Jugando como si Fueran los cromos Porque yo Lo primero que dije A mi hijo Fue Pero vamos a estudiar A jugar Pokémon O sea Donde está el libro de reglas Y demás historias Vamos a jugar ¿No? Bueno Después de que me jugara Tres partidas En las que me tramó Todo lo que quiso Y más Por lo menos Usé el juego Para que aprendiera O perfeccionara Sumar Y alguna cosa más Leer Y en otros idiomas También Etcétera Pero bueno Pero no No Cartas Pokémon De un euro La cajita De treinta o cuarenta cartas Yo cuando lo vi No cante la aleluya No cante la aleluya De milagro A ver Yo recuerdo Que en los mazos De iniciación de Magic Viene el reglamento De como se juega Magic O al menos Cuando yo jugaba Estaba De hecho yo aprendí A jugar a Magic Leyéndome el reglamento Y cuando Le he comprado A mi hijo El álbum De Fantasy Riders Venía como Jugar a Fantasy Riders Otra cosa es que Hicieras caso Pero Star está Pero aquí no viene Con lo cual No puedo decirle a mi hijo Venga vamos a jugar a Pokémon Pokémon Pues no Así que Él sigue con su juego De intercambio cartas Colecciono Memorizo A ver si Cuales me gustan más Cuales me gustan menos Pero bueno Va Por ahí Por ahí va bien la cosa Siempre y cuando Que pueda Luego llega mi hijo Y digo Donde están las cartas Y me dice Es que las he intercambiado Digo Ah vale Digo O sea Tú les has dado cartas Pokémon ¿Qué te han dado ellos a ti? Y yo A ver A ver Venga Piensa Elabora Digo ¿Te han dado algo de vuelta? No Entonces las has regalado No, no Las he intercambiado Pero vamos a ver Hijo mío Te voy a explicar Barrio Sésamo Te voy a explicar Regalar Intercambiar Robar Venga Vamos a dar todas las Todas las clases Estafar Vamos a hacer el curso intensivo ¿Vale? Pues nada Y los colegas del parque Pues Los colegas del parque También le meten a Fuerte y flojo Necero Sefirot Al Pokémon Bienvenido al canal de Max Bienvenidos Al canal de Max Real canal de Max Es vuestro canal Esto es Málaga War Games Vuestro canal Del universo de Warhammer O de las tiendas Warhammer Games Workshop Más conocidos por los Viejunos De los que me Me hallo Porque yo soy AF Yo soy antes de Flo Si eres un millennial O O anterior Bienvenido Si eres un posterior También eres bienvenido Pero Ojito Que estás con mayores O ¡Gracias! Madre mía, que de cables que tiene esto Gracias por ese foro Claro, si es lo que pasa Si no pasa nada que regale A ver, prefiero mil veces que regale Unas cartas de De un euro Un euro treinta Que, bueno, cometa El error de que le engañen Con otras cosas que valgan mucho más dinero Y que le ocasionen más prejuicios Pero luego pasa lo que pasa O sea, mi hijo peca de tonto Por bueno Duxfed Bienvenido al canal de Max Que parezco yo aquí Gracias a todos Bienvenido al canal de Max Gracias, Conchi J.R. Pines Bienvenido al canal de Max Gracias Luison barra baja Necron Bienvenido al canal de Max Gracias, Conchi Z barra baja Nes Bienvenido al canal de Max Uy, Zetanesto, eres un cabrón Te has salido por salirte No, 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 ya está Bienvenido al canal de Max Ya está, ya está ¿Qué pasa? Que os habéis caído todos J.R. Pines Aca Bienvenido al canal de Max Ya está Ya está Ya, ya, ya Ya, muchas gracias por Demasiada información Conchi, guapa Ya, ya Mira, te quitamos de los eventos Mira Si antes lo digo Si antes lo digo Si antes lo digo Ya está ahí el chihuacorne La alarma La alarma personalizada de mi casa Sí, 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 sí Ya me he enterado Ya me he enterado que viene la jefa Ya me he enterado Que ya, que ya me he enterado Que ya te he oído Que ya te he oído Ya te he oído Ya corto Ya, sí, sí, sí Ya Bueno, pues eso Bueno, gente Pues nada Aquí tengo una cosa De dos kilos y medio Que es más pesado Que una vaca en brazos Cuando quiere Ya ve Que me está cogiendo aquí Me está cogiendo aquí Toda la audiencia Ay, alarma chihuacorne Sí, alarma chihuacorne Exacto Exacto Pues eso Que Es que llevamos ya dos horas Aquí emitiendo Que mañana Bueno, luego más Luego Oye, no está quedando nada mal No está quedando nada mal Aquí el pequeñajo Está Está siendo interesante Me gusta Me gusta como está quedando Lo malo es que no es para mí Es para Pío Pero bueno Vamos a decir una cosa Cortamos Me voy a dar un paseo Me estiro Estiro las piernas Y Luego nos vemos por la noche Esta noche hay algo programado Esta noche estaré Estaré haciendo Un poquito de Un poquito de De Charla Y a ver quién se mete Hablar ¿Vale? Nos vemos luego Diez y media Once de la noche Por ahí Le están pegando Le están comiendo Le están comiendo besos Ya Conozco ese tipo de tortura Ese tipo de tortura Mi perro es especial En hacer ese tipo de torturas Se te acerca Y cuando menos te lo esperas Te está haciendo Una limpieza De oreja Interior Y luego se va a la otra Es muy bueno Es tortura de corne Gente Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos Luego Happy Wargaming Hasta otra